En el hospital del IES Quito Sur se inauguró un nuevo periodo escolar a través de la modalidad aulas hospitalarias para que los jóvenes y niños que tienen diferentes enfermedades que tratan en esta casa de salud puedan seguir sus estudios. El programa contempla que los niños y adolescentes también por la edad que están hospitalizados tengan una continuidad de sus estudios. Las aulas hospitalarias es una alternativa para evitar un retraso y deserción escolar. Lastimosamente las estancias hospitalarias prolongadas, sobre todo cuando son afecciones crónicas, pueden entorpecer el desarrollo normal de la educación de estos niños. Entonces como una alternativa para que no sean separados de su progreso en la parte educativa, surgen las aulas hospitalarias. Además se promueve su desarrollo y se mejora su estado de ánimo, pues salen de su habitación a otro espacio donde hay juguetes y pueden compartir con más niños bajo estrictas medidas de bioseguridad. Si bien tenemos la parte de escolarización a partir de los tres años en adelante, podemos también dar algún tipo de actividad lúdica, algún tipo de actividad que los niños se entretengan y así hacer una estancia un poco más llevadera. El hospital del IES Quito Sur tiene dos aulas hospitalarias. Estos espacios de enseñanza y aprendizaje cuentan con cuatro docentes, quienes también acuden a las habitaciones de los pequeños cuando deben guardar reposo absoluto. Le llevaron, o sea, las hojitas le llevaron al cuarto para que pinte y todo, y se distraiga más que nada. Es algo que los niños también se distraen en esto, tanto como los niños y adolescentes también, porque he visto también que están asistiendo a clases adolescentes de igual manera. En el acto de inauguración se entregó un diploma escolar a cada alumno y un presente de parte de los docentes y personal de salud del área materno-infantil, pediatría y neonatología. Helen Quiñones.